Siempre se habla de los hombres más ricos de México, pero ¿sabes quiénes son las mujeres con las fortunas más grandes del país? El cuarto y quinto lugar del ranking de las mujeres más acaudaladas de México se lo llevan las hermanas Ana María y Teresa Martín Bringas, hijas de Francisco Martín Borque, uno de los fundadores de la tienda departamental Soriana. La tercera mujer más rica es Consuelo Garza la Güera de Garza, hija de Eugenio Garza Sada, fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la segunda posición tenemos a María Asunción Aramburuzabala Larregui, empresaria y heredera de la cervecera Grupo Modelo. Actualmente ella es presidenta de la firma de capital privado Tresalia y de la empresa de bienes raíces a billes. Por último, la mujer más rica de todo el país es Eva Gonta. Tras la muerte de su esposo, la empresaria tomó las riendas del conglomerado Coca-Cola FEMSA que le heredó el empresario Eugenio Garza la Güera. También heredó la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, farmacias, gasolineras y más de mil distribuidoras.